Muy bien, pues yo me voy a presentar, ¿vale? No me gusta mucho hablar de mí, sinceramente, pero bueno, lo primero de todo, bienvenidos a esta webinar de título El auge de la economía de la conducta en el contexto empresarial, que creo que ha generado bastante expectación, ¿vale? Porque es verdad que la economía de la conducta, pues, no se sabe todavía mucho de sus múltiples aplicaciones, vamos a hablar de algunas de ellas durante esta sesión. Y bueno, yo ahora mismo estoy ocupando el puesto en Evidencia University, soy la directora de un área dentro de la universidad que se denomina Business and Behavior, que es todo lo relacionado con la formación a nivel de negocio y a nivel de comportamiento, que de alguna manera es nuestro mindset, es nuestro core, nuestro tema core dentro de la universidad. Todo lo relacionado con las ciencias conductuales. En cualquier caso, si queréis saber más de mí, yo estoy en LinkedIn y por ahí en las redes sociales, Mercedes Díguez, así que me buscáis. Como también os he comentado, he tenido, bueno, yo vengo fundamentalmente del mundo de la empresa, ahora también tengo una pequeña experiencia académica, pero sobre todo vengo del mundo de la empresa trabajando en el corporativo de Telefónica y en otras áreas, tanto en el área de marketing y de propuesta de valor como en el área de finanzas, entre otras muchas. La Telefónica permite eso, moverte de un sitio a otro y es, bueno, pues al final consigues un currículum interesante. Bien, bueno, pues esta tarde, lo que vamos a estar mañana, también vamos a hablar de una ciencia, como os digo, de la economía de la conducta y de las aplicaciones a nivel empresarial. Y yo quería comenzar la sesión lanzándoos una pregunta. ¿Saben ustedes cuántas decisiones tomamos al día? ¿15? ¿100? ¿500? ¿Cuántas creen que toman ustedes todos los días? Muchos y muchas más. Un adulto medio, correcto, un adulto medio, miles efectivamente, Francisco, un adulto medio toma al día más de 35.000 decisiones. Es impactante, ¿verdad? Bueno, pues ahora imagínense que tuviéramos que analizar profusamente cada decisión, lentamente, comparando cada uno de los dilemas que se nos presentan, buscando más información o reaccionalizando cada una de esas cuestiones, lógicamente, como nos dice la economía ortodoxa tradicional que hacemos, que es maximizar la utilidad de las decisiones o buscando el máximo beneficio. Si tuviéramos que dedicarle tanto tiempo a la reflexión de cada una de esas miles de decisiones, simplemente nos engulliría el estrés y colapsaríamos, ¿verdad? Es que no tenemos tanto tiempo para hacer todo eso. Y además, es algo que, bueno, no es que sea, es algo que nos ocurre realmente a todos los seres humanos. Yo no sé si aquí hay por, en esta bobina, algún chatbot, algún robot, a ellos no, ellos no, ellos son otra historia. Pero a los seres humanos nos ocurre sistemáticamente, a todos. Muchas de estas miles de decisiones ocurren en el entorno de trabajo. Ejerciendo nuestros roles profesionales. Piensa en la cantidad de veces que tienen que decidir si contratan o no a un candidato, o si merece la pena seguir en este proyecto o abandonarlo, o cómo mejorar nuestra propuesta y nuestro diseño de producto o servicio, cómo comunicarlo de una manera muchísimo más efectiva, cómo aconsejar a mi cliente de banca, a ese inversor que llega a mi despacho. Seguro que ya tienen en la cabeza algún dilema al que se enfrentan diariamente, ¿verdad? ¿Cómo tomar esa mejor decisión? Ese sería un poco el gran, gran planteamiento, la gran pregunta, ¿no? Bien, pues, este es el objetivo de la economía de la conducta, que también se conoce como behavioral economics. La economía de la conducta es una disciplina científica que combina conocimientos de psicología y de economía. ¿Para qué? Pues, bueno, para llegar a un conocimiento más profundo y más realista, sobre todo, de cómo de verdad nos comportamos los seres humanos. Y también para proveernos de herramientas que nos lleven a tomar mejores decisiones. Aquí estamos hablando de decisiones fundamentalmente económicas. Pues bien, la disciplina, esta disciplina nace con investigadores como Daniel Kahneman y Richard Thaler, que lo tienen aquí ustedes en estas dos fotografías, que estudiaron estos procesos cognitivos detrás de la toma de decisiones de una manera muy rigurosa y muy metodológica. Sus descubrimientos les hicieron ganarse los premios nobeles de economía. Y fíjense que uno de ellos era psicólogo y otro economista. Ellos comienzan a hablar de algunas limitantes que mostramos tener los seres humanos cuando gestionamos nuestras decisiones, que apenas somos racionales, que estamos fuertemente influenciados por el entorno, que no somos capaces de predecir crisis globales como las que estamos sufriendo desde hace unos décadas y no dejamos de vivir en ellas, con los recursos de la economía tradicional. Parece que la economía tradicional no está respondiendo bien a esos grandes e importantes dilemas económicos que tenemos como sociedad y que todo ello, además, efectivamente afecta al mercado y afecta a la sociedad en general en la que estamos viviendo. Ellos argumentan que tenemos dos sistemas de pensamiento muy diferentes. Uno de ellos es un sistema muy rápido, que se visualiza de una manera coloquial, pero realmente es muy ilustrativo, como el Homer Simpson que todos llevamos dentro, es el que toma decisiones más bien intuitivas, irracionales, y otro sistema es el más lento, pero más lógico, más reflexivo y más racional. La mayor parte de estas decisiones las tomamos como Homer Simpson. También forma parte de nuestro proceso de supervivencia como especie. Hemos tenido que actuar muchas veces a lo largo de nuestra historia como seres humanos de esta manera, de una manera rápida, para no colapsar, para no detenernos y seguir avanzando. Y tomamos atajos mentales, lo que se conocen como sesgos cognitivos, que nos hacen efectivamente decidir más rápido, más irreflexivamente, muchas veces, más por intuición, más por emoción, y con más alta probabilidad de cometer errores también. Y solo unas pocas veces lo hacemos como la haría Einstein, reflexionando, como dice la economía de la conducta, como hablábamos al principio, la economía, perdón, como dice la economía ortodoxa, la economía tradicional, la de siempre, que es maximizando nuestra utilidad y siendo pura y exclusivamente racionales. De tal manera que más del 70% de nuestras decisiones son predeciblemente decisiones irracionales, predeciblemente irracionales, como dice Dan Erelly, y son decisiones Homer Simpson radicalmente. Y bueno, pero realmente, bueno, esto es así, dices bien, pero a lo que yo quiero comentaros es que realmente esto es muy arriesgado, ¿verdad? Porque muchas de estas decisiones, pues, son relevantes para nuestra vida personal y también para nuestra vida profesional, para nuestro día a día, ¿no? Y sin embargo, este sistema de pensamiento, pues, al final nos lleva a tomar a tomar estas decisiones apenas sin meditarlas, ¿no? Y muy llevados, pues, por estos sesgos que nos dicen que según cómo nos enfoque la pregunta, perdón, o el dilema, así respondemos. O hacemos muchas veces lo que hace el rebaño, ¿no? La sociedad en conjunto o quien está a nuestro alrededor. Según nuestra experiencia reciente, también tomamos muchas decisiones porque el enfoque y el entorno social nos influyen de una manera importante. Por tanto, la economía de la conducta, y termino esta parte un poco más teórica, lo que nos muestra es cómo tomamos las decisiones en la realidad. Más que cómo lo deberíamos hacer sobre una lógica racional. Pues, porque como seres humanos, primero sentimos y luego pensamos. ¿Y cómo lo hacemos, no? Pues, en la economía de la conducta lo primero que hacemos es dar a conocer estos sesgos cognitivos que, sin querer, pues, forman parte de nosotros, de nuestra naturaleza, bueno, que sepan que hay más de ciento, creo que es ciento noventa sesgos cognitivos codificados hasta ahora. Uno, evidentemente, no voy a contarles, no entren en pánico, por favor, porque no voy a contar absolutamente todos estos. Es algo que sí se trabaja ya con una formación más específica, que es la que damos en la edición de la universidad. Pero, bueno, yo lo que quiero comentaros ahora es dos o tres, ¿no?, para ejemplificar de alguna manera este tema. Uno de ellos es el miedo a la pérdida, por ejemplo, que, bueno, pues, nos da el doble de miedo. El dolor a perder algo, quiero decir, es mucho más intenso que la felicidad de ganar algo, ¿no? El placer de dar algo. Esa intensidad de emociones es mucho más fuerte, es 2,5 veces más fuerte cuando perdemos algo que cuando ganamos algo. Y este sesgo, además, se ve muchísimo que cuando se analiza, por ejemplo, la conducta del inversor. Perdona, mirad, Ignacio Pérez dice que si hay una presentación puesta, que no la ve. No sé si tiene algún problema, pero la presentación, yo creo que la están viendo, ¿verdad? Creo que sí. Es por confirmar. Se ve correctamente. Sí, se ve. ¿Y no? Vale, yo creo que sí. Es que lo estaba preguntando alguien, digo, a ver si estoy contando todo esto y no están viendo las imágenes. Perfecto, muchísimas gracias. No pasa nada, Ignacio. Bien, como les decía, bueno, otro sesgo, el sesgo de anclaje. Este sesgo nos lleva a cerrarnos a la primera información que recibimos, a ese impacto visual o auditivo, también puede ser que nos cuentan, nos dicen, o recibimos de un bien, de un servicio, de algo que nos están contando. Y luego, ese anclaje, ¿no? Se llama así, el efecto de anclaje. Ese ancla, ese razonamiento de ese pensamiento o de esa que se nos deposita en la mente, nos condiciona el resto de las informaciones posteriores, ¿no? Se llama el efecto de anclaje. Y eso también tiene muchísimas, bueno, pues muchos ejemplos en la vida empresarial igualmente. O el sesgo de disponibilidad. Este sesgo nos apela a cómo muchas veces el último dato que hemos recibido o una experiencia reciente nos viene a la cabeza y pensamos que esa nueva decisión pues tiene mucho que ver, a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver y tomamos esa decisión en función de esa experiencia más reciente, de esa disponibilidad que tenemos en la memoria de corto plazo de lo último que nos ha sucedido. Y eso también lo que hace es que generalizamos muchísimas cosas y, bueno, pues tampoco es una decisión y puede que lleguemos a tomar una decisión no correcta, ¿no?, debido a eso. Así como ejemplos, la economía de la conducta es una ciencia muy experimental. Yo les voy a contar un ejemplo de un experimento. Yo no sé si lo conocen, que se habla de otro sesgo, que es la paradoja de elegir, ¿no? Aquí, bueno, esto es, como les digo, es evidencia contrastada. Las personas adoptamos diferentes estrategias según la variedad y, en este caso, la cantidad y la complejidad de las opciones que están disponibles, ¿no?, que se nos presentan. Entonces, bueno, pues a veces este volumen de información como ha ocurrido en este experimento, pues depende del número de mermeladas, ¿no?, de tarros de mermelada, en este caso, que se nos presente. En un primer caso se les presentó, me parece que son, estos son como unas 20 y algo, 20 y muchas mermeladas, opciones todas muy parecidas, y se les preguntó por la intención de compra o el grado de interés, ¿no? En este caso, lo que se expone en el gráfico es la intención de compra. Y a otro grupo se les expuso solamente un número mucho más pequeño de mermeladas, que fueron seis, incluso yo veo que son muchas. Bueno, pues si se fijan a la derecha, vean qué diferencia hay entre quienes compran y no, mientras que a los clientes que se les presenta una gran variedad de productos a elegir, un exceso, ¿no? Lo que hacen es que se les produce una parálisis, ¿no?, muchas veces. Y al final la decisión es no comprar nada, como indica que compraron tan solo un 37%, mientras que el grupo que se les presenta menos opciones compraron, como ven, un 84%, que es casi, casi tres veces más. Bien, y esto tiene muchísimas aplicaciones en temas de presentación, ¿no?, de productos o servicios. Esto es la típica, bueno, pues el mensaje de a veces menos es más, da mejores resultados. Encontrar el equilibrio para a la hora de presentar o comunicar nuestra suite de productos es muy, muy importante. Es la diferencia entre que compren o no compren tu producto, pudiera ser, ¿no? Bien, la economía de la conducta no se detiene ahí, es decir, no solamente trata de hacer experimentos ni de mostrar esos sesgos, sino que además aporta soluciones. Estas soluciones se conocen como lo que se llama la arquitectura de las decisiones, ¿no? Es una forma de empujones, o lo que se denomina naches, no sé si oye la palabra, naches significa incentivo, ¿no? Entonces, estos incentivos que se utilizan para minimizar esos errores, derivados de los sesgos, y diseñar estrategias conductuales para, bueno, pues para muchas veces, una vez detectado un punto crítico, hacer desaparecer ese punto crítico o ese punto de fricción, ¿vale?, del cliente y mejorar esa toma de decisiones, hacerla más transparente y más clara, ¿no? Y eso, bueno, ya les comento que es muy útil en nuestra gestión, ¿no?, para nuestros clientes, para nuestros empleados y para comunicar cosas y para promocionar nuestros productos y servicios a los ciudadanos también. Con estas estrategias, con esta arquitectura de las decisiones, se ha demostrado, y esto ya es una pequeña broma, pero es cierto, ¿no?, que hasta Homer Simpson puede comenzar a comer sano, ¿no? Porque en este caso lo que se ha utilizado es el efecto de contexto, se le ha presentado la comida sana al principio del menú y no al final del menú, ¿no? Entonces, bueno, pues es una broma de que incluso con esta natch, con este empujoncito, podríamos lograr cosas como tan imposibles a priori como que Homer Simpson dejara de comer donuts y empezara a comer fruta y verdura. En realidad, un poco lo que quiero decir con todo esto es que la economía de la conducta pone al servicio de los decisores estas herramientas, estas estrategias que demuestran su aporte de valor al negocio, ¿no?, en múltiples sectores de nuestra economía, en el entorno fundamentalmente de empresa. Yo diría que allí donde haya un comportamiento humano o una interacción humana, la economía de la conducta, el Vigibral Economist, tiene algo que apartar. Como os digo, hay muchos sectores donde está empezándose a aplicar con fuerza. Yo he elegido, de momento, para esta pequeña webinar, cuatro de ellos que me parecen interesantes de comentar con ustedes. Entonces, el primero de ellos es el entorno del capital humano y la gestión de las personas. Hay mucha aplicación de experiencias muy positivas y de éxito de economía de la conducta, donde, bueno, aquí opera la... es una disciplina dentro de Vigibral Economics que se llama Neuromanagement. En el sector de las finanzas, que tiene un rol fundamental con aplicaciones de Vigibral Finance, en gobierno corporativo conductual, también es muy interesante. Esto tiene más que ver con la parte corporativa de gobernanza institucional de las empresas, pero también tiene que ver con todo lo que se llama Vigibral for Good, para hacer el bien a la sociedad, que sería la parte de políticas públicas, que una la vamos a comentar porque esto es muy, muy extenso, es súper interesante y muy gratificante, pero es bastante extenso. Y en marketing, ¿no? Sin duda, el origen de la economía de la conducta está ahí, está en marketing. Bien, vamos a... Les voy a comentar la primera de ellas, estas aplicaciones en torno del capital humano. Bueno, pues, aquí comentarles que, bueno, se ha demostrado ese enorme potencial que tiene la economía de la conducta para responsables de personas en la construcción de lo que se denomina la experiencia del empleado. Porque es verdad que hablamos mucho del user experience, ¿no? de la experiencia del cliente, pero ahora las empresas también están comenzando con fuerza a reconocer el beneficio y el valor de trabajar la experiencia del empleado y del colaborador. Creo que ahora más que nunca, no sé si coinciden conmigo en esto, estamos viviendo un momento paradigma que implica que nos cuestionemos políticas de recursos humanos que atraigan el talento, que no parece, ¿no?, que sea muy, que haya mucho talento. Yo creo que lo hay, a lo mejor es que no sabemos buscarlo bien. Que, bueno, pues, políticas que sepan retener a ese colaborador crítico o también que nos planteemos un nuevo concepto de lugar de trabajo tras la pandemia. Yo creo que todas estas cuestiones ahora están muy, muy, están replanteándose como os decíamos y en hacer en definitiva que nuestra empresa sea, pues, el mejor lugar para trabajar, retener ese talento y desarrollarlo dentro de tu compañía. Un ejemplo de esta efectividad de la aplicación de VGV Economics está, es la que os traigo aquí, es la selección de candidatos. Y en la selección de candidatos a un puesto en concreto, ¿vale? Es un caso muy concreto, pero es, bueno, pues, se visualiza muy bien, ¿no?, esta aplicación que os comento. Esta es una experiencia real, ¿vale? Es la selección de candidatos a un puesto específico de trabajo. Es una empresa real que tenía un serio problema y era que a la hora de lanzar ofertas de trabajo, bueno, pues, no estaban aplicando, que se dice, no estaban enviando muchos candidatos, no había muchos candidatos que se apuntaran a esos puestos que ofertaban. Lo que se hizo aquí se definió lo que se denomina un journey, que es una serie de pasos, ¿no?, un patrón creo que se puede traducir así específico, desde cómo generar interés, ¿vale?, dentro de lo que es la oferta en sí, la aplicación, cómo los candidatos iban pasando por los diferentes niveles de entrevistas de selección y contratación hasta finalizar con lo que se denomina el onboarding, que es la bienvenida de esa persona ya contratada al puesto de trabajo y en todas ellas se les aplicó lo que se denomina la capa behavioral en todas estas etapas. Con ello, ¿vale?, se consiguió duplicar el número de candidatos de valor que optaban al puesto, ¿no?, pasó de ser un 16% a un 36%, hubo muchas más personas que se sintieron muy interesados por formar parte de esa compañía y eso es, la verdad, muy, muy, muy valioso. Una de las herramientas con las que se consiguió esto que ustedes ven como resultado fue a la hora de publicar la oferta, la oferta en concreta del puesto. Aquí les pongo un ejemplo, esta fue la oferta y les he destacado aquellas estrategias, esas arquitecturas de la decisión de economía de la conducta que se pusieron en marcha como es un enfoque adecuado, se utilizó el sesgo de confirmación y una narrativa muchísimo más inclusiva y sobre todo que incitar a la acción, ¿vale?, es decir, una vez que me leo esto voy a poner mi currículum y a darlo a la empresa para que me haga la entrevista y también se trabajó con la personalización de la oferta en sí. Ven que es algo muy sencillo pero bueno, se consiguió todo un éxito, ¿no?, al final cuando se publicó la oferta de empleo se consiguieron muchísimas más personas que se ofrecían como candidatos. Bien, otro de los campos también interesante es el behavioral finance, ¿no?, en concreto todo lo que tiene que ver con la asesoría financiera y de inversiones, de seguros también, ¿no?, la Comisión Nacional de Mercado de Valores en España ha publicado recientemente unos papers muy interesantes, unos documentos que incorporan de una manera muy oficial técnicas de protección al inversor basadas en economía de la conducta y en psicología económica, ¿no?, para que vean qué valor le da incluso un regulador, ¿vale?, como es la Comisión de Mercado y en un tema que es más bien dinerario, más bien frío, bueno, pues están empezando a interesarse por estas experiencias en temas de incentivos al ahorro. Por ejemplo, hay un programa muy, muy interesante que también estudiamos que es el, a nivel mundial, que es el plan de Save More Tomorrow, que es ahorra más mañana para fomentar ese ahorro individual para la jubilación, que también es uno de los temas que preocupan a la sociedad y, bueno, pues de todo esto también tiene muchas aplicaciones de la economía de la conducta en el sector real estate, como os decía en aseguradoras. Yo les voy a dar dos ejemplos nada más aquí, ¿vale? Uno de ellos son ejemplos reales de empresas reales, una de ellas es el BBVA. El BBVA, de hecho, tiene un área corporativa, nivel de corporación que se denomina así, es un área de dirección de economía de la conducta, de vigébola económica, es incorporada en, bueno, como parte de otras direcciones de estrategias de la compañía. Pues bien, el banco BBVA fue galardonado como la mejor app de banca móvil a nivel mundial por crear una aplicación, una app de gestión del presupuesto para sus clientes bajo el paraguas de la economía de la conducta. Este proyecto se denominó VELA. VELA significa Behavioral Economics Learning Algorithm. O sea, que es un proyecto fundamentalmente basado en estrategias de economía de la conducta, que es ya un referente en el mercado bancario, donde, bueno, pues esta aplicación en concreto lo que hace es guiar a los clientes a cómo ahorrar más y a cómo invertir mejor su dinero. Pero bueno, la verdad es que con bastante éxito por parte del BBVA. Y una muy, muy, muy reciente que les muestro ahora es, bueno, esto simplemente lo que he capturado es una noticia. Creo que ha salido hace menos de tres semanas desde el Banco de Santander, no sé si la conocen ustedes, hablaba de Santander rediseñará sus productos para personalizarlos, para personalizarlos, ¿no? Aquí hablamos de personalización de los productos de una entidad bancaria igualmente, pero como ven, lo que se basa todo este nuevo proyecto es en la economía del comportamiento y les leo textualmente. El banco, bueno, ha fichado un ejecutivo, etcétera, para aplicar esta metodología muy extendida ante los gigantes digitales, ¿no? Al final, como os decimos, creemos que está en pleno auge y hay muchas compañías que están comenzando a utilizar la economía de la conducta. Esta disciplina, añade, ayuda a hacer más atractivos productos complejos y a mejorar el lenguaje bancario, bueno, así como también mejorar la satisfacción del cliente. De hecho, incluso, bueno, pues si se leen ustedes la noticia, ha salido hace muy, muy poquito, hablan de que están creando un área, que han creado, de hecho, un área específica, un centro de excelencia específico y han empezado por implantar estas metodologías de economía de la conducta en producto, en marketing y siguiendo por estrategia, recursos humanos e incluso riesgos de auditoría, para que vean un poco la extensión, ¿no? que puede acarcar todo esto de la economía de la conducta y sus múltiples aplicaciones. Y la verdad, bueno, pues de nuevo, si es verdad que estamos hablando de un sector que es como más muy frío, muy racional teóricamente, ¿no? Muy interesante ver. Y por último, pero no menos importante, ya me queda muy poquito, bueno, pues hablamos de la que es mi favorita porque es, básicamente es mi profesión, yo soy experta en euromarketing y, bueno, pues es, en cuanto a campos profesionales interesantes, pues como os decía al principio de la webinar, pues aquí directamente yo creo que nació la economía de la conducta, ¿no? Y, bueno, pues es, yo siempre digo que respecto de nuestros clientes, ya sabemos qué compra el cliente, bien, cuándo lo compra, incluso dónde lo compra, dónde compramos las cosas, ya lo saben todo las empresas de nosotros, pero yo creo que nos falta muchas veces como empresas responder al por qué, ¿no? ¿Por qué compramos? ¿Cuál es el motivo y qué inspiración hay detrás de cada compra que nos impulsa de verdad, pues a elegir nuestro producto en lugar del de la competencia o al revés, a elegir productos de la competencia en lugar del nuestro. Entonces, bueno, pues aquí la economía de la conducta se incorpora, se está incorporando ya en las áreas de marketing y en las áreas de ventas también, por supuesto, como un elemento más, a considerar, ¿no? Cuando construimos nuestros productos, cuando seguimos nuestra propuesta de valor, cuando queremos conseguir una marca más relevante, hay una dimensión dentro de Vigabral Economics que se llama Brand Behavior, es una marca comportamental, ¿vale? cómo hacer tu marca realmente diferencial, que es una de las más preocupaciones también de hoy en día, cuando necesitamos manejar nuestra narrativa de comunicación de cara a nuestros clientes, tanto en las compras, fundamentalmente incluso en las compras digitales, ¿no? en las opinión online, yo creo que es fundamental manejar esa comunicación diferencial y realmente que produzca, bueno, engagement. Es que como en marketing hablamos mucho con estas palabras, ¿no? que produzca realmente apego, ¿no? a nuestra marca y a nuestro producto. Y también en el campo de las ventas, ¿no? Utilizamos muchísimos esos principios de Cialdini para, bueno, pues para realizar ventas impactantes y, bueno, pues también cuando especialmente diseñamos esa experiencia de usuario, como digo, en esas compras online o esas compras digitales, ¿no? Os pongo un ejemplo de otra de las sub, áreas dentro de marketing que es el behavioral design. Al final, creo que es muy importante hacer buenos diseños de producto, ¿no? Y cuando muchas veces conseguimos con esas capas behavioral economics hacer realmente una propuesta de valor que cambia el comportamiento del cliente. Para ello utilizamos muchísimas metodologías. Una de ellas es muy conocida, es el modelo EAST que lo tiene en la derecha y, bueno, es un mantra para los diseñadores behavioral, lo tienen en su ADN. Ellos dicen con buen criterio que todo producto, toda propuesta, todo servicio y toda venta tiene que cumplir cuatro reglas básicas. Hay que ponérselo fácil al cliente, hay que reducir esos puntos de fricción, hay que hacerlo oportuno, hay que hacerlo a tiempo, hay que hacerlo atractivo y hay que hacerlo social. esta metodología específica, hay muchas más, pero esta es como muy sencilla de entender y son propias del mundo de economía de la conducta. Airbnb tuvo hace ya un año, dos años, tuvo grandes problemas porque, bueno, pues tenía muchísimas casas que ofertar, pero muy pocas reservas y sus diseñadores descubrieron tras alguna investigación de mercado que era algo tan sencillo como que las fotos de las casas que mostraban pues eran de muy mala calidad porque las enviaban los usuarios y que además había muy pocas. Entonces, bueno, pues simplemente con ese pequeño cambio ahora, bueno, pues yo creo que no vamos a encontrar fotos tan inspiradoras, tan claras y muchas sobre esa casa que queremos alquilar en Airbnb y eso hizo que se multiplicaran las reservas de las habitaciones y de las entradas de las casas tan inspiradoras. De hecho, tiene anuncios muy interesantes Airbnb que se basan en eso, en hacer, eso se trata de hacerlo fácil y hacerlo atractivo también. Y, por supuesto, todo esto del marketing y del brand behavior y el behavioral design también pasa mucho por su combinación con los softwares analíticos, ¿no? Para eso es muy importante conocer qué otras herramientas de software ayudan y potencian el valor de la economía y la conducta y ahí estamos hablando de todos los temas y herramientas ligadas a la neurociencia como el tracking, ¿no? Que mide de alguna manera dónde posamos la mirada en la pantalla, ¿no? O el speech analytics que analiza un poco esa conversación de venta que es tan útil. Bueno, pues todo eso también forma parte del neuromarketing y de la neurociencia y también está siendo muy utilizada en el mundo de la empresa. Muy bien, pues yo ya creo que voy a terminar mi ponencia, no sin antes comentarles que todo esto de lo que estamos hablando en el fondo compone una nueva profesión, una nueva profesión que se conoce como Chief Behavioral Officer. en realidad es una profesión muy, muy, muy valorada en el mundo de la captación de talento, en el mundo de los headhunters, es una profesión humanista y ahora que vivimos el mundo de los algoritmos creo que las empresas empiezan a ver que también necesitan estos perfiles profesionales para incorporar a sus áreas de trabajo. De hecho, como veis, los medios, ya he puesto un ejemplo, pues ya comienzan a hablar de que es un rol necesario, lo de it's the new must have role, es un rol necesario en las compañías tener a alguien que domine la investigación de las ciencias del comportamiento, que sea capaz de implantar soluciones basadas en esta ciencia y que se pueda traducir ese conocimiento en la mejora de la toma de decisiones para el cliente, para el usuario, para el empleado, para el ciudadano, para el paciente, en definitiva, para aportar más valor al negocio. Yo les reto a que busquen en LinkedIn esta palabra Behavioral Economics, Behavioral Scientist o Chief Behavioral Officer y ya verán cómo tienen muchísimas, muchos outputs, muchas salidas de profesionales, este nuevo rol, esta nueva posición de trabajo. Pero es cierto que para adquirir estas competencias, desde mi punto de vista, ya no vale solamente con leerse a Kahneman y a Zeyler, que por supuesto hay que leerselo, eso sería lo primero que deberían hacer si están interesados y que ayuda, sino que realmente para poner en práctica todos estos conocimientos y todas estas estrategias hay que adquirir sólidos conocimientos de esta ciencia de la economía de la conducta. de alguna manera profesionalizar estos conocimientos y ponerlos, para poder ponerlos mejor dicho, al servicio de la empresa de una manera rigurosa y de una manera seria. Y aquí entra mi, ese pequeño espacio que quería dedicarles un bonus extra de publicidad, como buena marketera que soy, lo tengo que hacer porque además me encanta lo que os voy a contar y es que en la más absoluta transparencia y convicción os animo a que si estáis interesados en adquirir estas nuevas skills, estas nuevas competencias y añadirlas a vuestro currículum, bueno, pues yo os lo, es un solo mensaje, que os forméis. Ese sería el mensaje principal. Podéis elegir el training que queráis, ¿vale? Pero yo os voy a recomendar esta formación teórica y práctica que da Evidencia University. Nosotros tenemos dos modalidades de formación sobre economía de la conducta. Una es un certificate que es un diploma a corto plazo dura tres o cuatro meses y de otra es un master of science en economía de la conducta que es, bueno, pues la típica duración de un master. Es un programa único, es un programa riguroso, exigente porque es verdad que formarse profesionalmente es un reto y es de una gran valía académica pero sobre todo es muy, muy práctico. es muy práctico. Bueno, yo creo que garantiza que el que se, bueno, pues se apunta a este proyecto, a este nuevo proyecto, bueno, pues que va a salir con la maleta llena de experiencias muy implementables en su negocio. Creo que a todos vosotros, a todos los que estáis amablemente asistiendo a esta charla os van a enviar un correo electrónico no sé si en unos días, bueno, pues a aquellos que estén interesados pues creo que os van a ofrecer también alguna beca o algún descuento promocional por haber asistido a esta charla y haberme aguantado que yo os lo agradezco enormemente y recibiréis ese contacto por email. Bien, pues nada más, yo quiero terminar con una frase y es que Vigevora Economics aporta verdadero valor al negocio, está muy demostrado, habéis visto unas pequeñas pinceladas de lo que realmente se puede conseguir porque fundamentalmente lo que hace es ayudar a tomar mejores decisiones porque sitúa a nuestro cliente, sitúa a nuestro empleado, sitúa a nuestro ciudadano en el centro de verdad. Así que muchísimas gracias. Y yo no sé si tienen ustedes alguna pregunta que hacerme, encantadísima de responder. Katia. Hola Mercedes, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, voy a dejar de presentar en un momentito, ¿vale? Para que pueda veros un poco mejor si nos importa. Sí, es que estoy en una situación aquí muy informal pero voy a abrir la cámara. Hola. Muchas gracias. Katia. ¿Qué te ha parecido la webinar? Sí, me gusta mucho. Hace tiempo me intereso muchísimo por economía de la conducta. Yo bromeo aquí que estoy a formarme una científica de la economía conductual y una de las dudas que tengo es ¿cuáles son las diferencias entre sesgo cognitivo y heurísticas? Claro, digamos que son, bueno, son, yo voy a decir, es un concepto muy parecido entre sí, lo único que el eurismo como tal es el concepto genérico, es ese error, ¿vale? que a veces se produce y el sesgo cognitivo es el error sistemático que se produce y se reproduce y se reproduce y que tiene un nombre y apellidos, pero en el fondo estamos hablando prácticamente de un concepto muy parecido, de esos, como decía al principio, de esos atajos mentales y de esas decisiones irracionales que muchas veces, bueno, pues cometemos los seres humanos, pero son conceptos muy, muy, muy similares entre sí. Muchas gracias. En la asignatura, tenemos una asignatura dentro del máster de, el máster of science que es una asignatura que llamamos profundización de los sesgos y los heurísticos y ahí hablamos precisamente de esa diferenciación entre error sistemático, heurístico, sesgo cognitivo, NACH, diferentes conceptos y analizamos no esos 180 sesgos cognitivos, pero los más relevantes los analizamos en profundidad y vemos qué aplicaciones y qué utilidades y qué, por qué los seres humanos actuamos como actuamos. ¿Sí? ¿Nadie ha capturado ninguna pregunta que se haya hecho por WhatsApp? Bueno, tampoco quiero obligar a preguntarles nada y nada, simplemente, pues, si quisiera, Bárbara, ¿sí? ¿Bárbara? ¿Se me oye? Sí. Voy a cerrar un poco la pantalla a ver si puedo abrir toda la pantalla y así no solamente os veo, sino además veo quien levanta la mano que... Un segundito, por favor. Ahora, cuéntame, Bárbara. Bueno, yo quería saber si existe alguna aplicación de economía conductual a temas de prevención del fraude. Bueno, en realidad la prevención del fraude efectivamente tiene mucho que ver, como tú dices, con factores de comportamiento y como yo te comentaba al principio, pues, esto entraría dentro de esta parte de lo que es la gobernanza corporativa, del compliance. Efectivamente, hay muchas aplicaciones. Yo, si quieres, te puedo pasar, si quieres alguna en particular, pero evidentemente sí. Yo insisto, es que casi todo lo que tiene que ver con comportamiento, casi todo, y desde luego todos los temas de fraude, corrupción, mala praxis empresarial, todo eso tiene que ver con esa parte que, mira, no he querido incorporarlo porque ya me parecía demasiada temática, pero bueno, pues a lo mejor lo hago en la próxima webinar que tengo porque también es verdad, a lo mismo que he comentado en estas otras disciplinas o sectores que hay bastantes aplicaciones, lo mismo para estos temas de transparencia, etcétera, etcétera. Mucha, y mucha, no solamente aplicación práctica, sino también hay mucha experiencia, mucho experimento científico y riguroso sobre todos los temas de prevención del fraude. Pues si me pudieras pedir alguna lectura para hacer o algo para consultar, te lo agradezco. fenomenal, muy bien, mira, Francisco García te acaba de pasar un, entra en el chat, ¿vale? Que Francisco García te acaba de pasar algo. ¿Verdad, Francisco? Porque me está algo de fraude. Sí, Francisco. Sí, ¿qué tal? Sí, es un pequeño artículo, bueno, post, donde menciona esta cuestión y también hay varios artículos que hablan también sobre prevenir la corrupción y si es algo que se ha abordado más puntual, justo utilizando como estas formas de cómo prevenirlo a través de los sesgos, cómo realmente a través de ciertas normas sociales se puede llegar a... Exactamente, exactamente. Hay un decálogo completísimo de técnicas específicas basadas en economía de conducta para la prevención del fraude y en la mejora de la transparencia, ¿no? De los, de las actuaciones a nivel empresarial. Muy interesante, la verdad es que sí. Sí, sí. Pues muchas gracias a los dos. Muy bien, Bárbara, gracias. Y a Francisco también, por supuesto. Sí, Katia, ¿Hay registros en la historia de la economía conductual de uso de nudges de los estímulos de la economía conductual para elecciones, candidatos, para políticos? ¿Cómo está registrado esto en la historia? Bueno, vamos a ver, el tema de la política en el fondo no deja de ser eh... bueno, pues una forma de vendernos una idea, ¿no? Un proyecto o un producto. Hay una parte de comunicación, ¿vale? Todas las eh... las buenas praxis relacionadas con la comunicación y la marca, ¿no? porque los partidos políticos también tienen mucho que ver con marca, marca personal o marca institucional. Todo lo que puedas aprender y todo lo que enseñamos de... sobre este tema se aplica perfectamente a los temas políticos. Si es que te refieres a eso, ¿no? Al tema de las elecciones, etcétera, etcétera. Y luego estaría la parte de la... bueno, corrupción, fraude o poca transparencia que se estudiaría dentro del mundo del fraude también. ¿Francisco? Sí, justo recordé que... Nos encanta Francisco porque es nuestra librarian, ¿a que sí? Nuestro bibliotecario. Justo recordé que, por ejemplo, Obama, en su segunda... Sí, Obama utilicó muchísimo la economía de la conducta. Ya en este segundo periodo empezó a emplear muchas... Bueno, su equipo empezó a emplear muchas de estas estrategias para que la gente... Para poder como inducir e influir un poco en la gente centrándose en sus candidatos que... Bueno, en esos votantes que no estaban totalmente decididos y llevarlos a hacer ya sea a partir de un sesgo de compromiso o tener más en cuenta con un proceso de votación y poderlo llevar como más fácil a esa decisión y por lo que tengo entendido le fue muy útil, ¿no? Más allá también en su gobierno que lo empleó mucho pero creo que... Tenía una unidad, Francisco. Tenía una unidad específica, ¿vale? Que uno de los grandes expertos en economía de la conducta formó parte de ese gabinete de economía de la conducta en la era Obama que se dice Bueno, luego ya después con el siguiente presidente y ahora el actual presidente de Estados Unidos Biden también tiene una unidad específica al igual que la primera unidad de gobierno conductual que se llaman así gobernantes se creó en UK con Cameron en la era Cameron del primer ministro Cameron y ahí se creó el BID ¿vale? Que es el... ¿Perdón? El Behavioral Insight Team Exactamente el Behavioral Insight Team y de ahí surgió un poco esa idea de instituciones financieras y primero lo que hizo el primero fue servir al gobierno en ese caso en esa época del primer ministro Cameron y continúa el BID es una de las instituciones más prestigiosas que basan toda... se dedica más a lo que es políticas públicas efectivamente pero es una institución de las más importantes y que además hace muchísima experimentación también basada en economía de la conducta Sí, claro Sí, no más para terminar Sí, justo en esto de lo de Obama no sé por ejemplo hacían mención sobre esta parte de la habilidad que por ejemplo hay otro modelo de cambio de comportamiento que se utiliza mucho en Behavioral Economics que es el modelo combi El Bicom Sí El Bicom Sí Una de las cuestiones es como la habilidad y por ejemplo se le hacía la pregunta a los votantes que si sabían dónde estaba su casilla que por dónde qué transporte iban a tomar y básicamente era como que tuvieran clara la decisión y el proceso de decisión para que no afectara como por así decirlo él no ir a votar incluso Totalmente Francisco tienes que apuntar a este máster Sí, sí, sí lo tengo ahí ahí como este Creo que te vendría muy bien Exacto Ajá lo tengo ahí ahorita estoy terminando todavía la carrera de psicología y he tomado algunos cursos y diplomas al respecto pero sí si lo tengo presente para tomarlo Sí, sí desde luego que sí que te va a venir muy bien y con la carrera de psicología perfecto encaja perfectamente te va a dar ese toque esa otra parte más económica ¿vale? y te va a venir muy bien yo creo Bueno pues no sé si quieren ustedes ya que lo dejemos por ahora ¿vale? Y eso bueno les aplazo también a que visiten en la página de Evidente University donde ahí están todas estas formaciones que les estamos comentando el Certificate la versión un poco más reducida del máster comienza en abril y el Master of Science que además se da en inglés y en español comienza en mayo es súper potente especialmente el Master así que nada les animo a que si están interesados por lo menos lo miden de lo más amb living tengo es